Muy buenas mis notas. Hoy tenemos un vídeo bastante diferente, que está centrado en un documental de Netflix que señalaba Somos lo que comemos. Lo he visto, me ha parecido bastante interesante y a pesar de que está muy sesgado en pro del veganismo, creo que podemos sacar muchas conclusiones y aprender muchas cosas de varios conceptos que se muestran en el vídeo. Así que, ¡vamos a ello! ¿Ya estáis sentados? ¿Ya estáis acoplados? Bien, ahora poneros cómodos y antes de que empiece el vídeo, recordaros que si tenéis que comprar algún tipo de suplementación deportiva, lo podéis hacer en másmusculo.com y utilizar mi código ELNOTA, que así vosotros vais a tener un descuento y me vais a apoyar a mí en el canal. En este documental se va a ver el desarrollo de un estudio que enfrenta una dieta omnívora y una dieta vegana en gemelos, que van a hacer la misma actividad física y van a tener el mismo estilo de vida saludable. Y vamos a ver los beneficios que se tiene en uno y en otro. Para ello, han seleccionado a 22 pares de gemelos, precisamente porque son lo más parecido genéticamente que hay. Aunque luego en su desarrollo no sean iguales, pero sí tienen una forma de responder lo más parecida posible. Por eso, el estudio de una dieta vegana y una dieta omnívora en cada uno de ellos es más que interesante. Aunque estos gemelos compartan esa misma información genética, no significa que vayan a ser exactamente iguales. De hecho, depende mucho de lo que es la epigenética. Y ahora me dirás, ¿no? ¿Y qué es eso de la epigenética? Pues bien, la epigenética lo que hace es estudiar los cambios que se producen en nuestro ADN por factores externos y ambientales. Para saber cómo nos influyen estos factores externos y también ambientales a lo que puede ser nuestro desarrollo, nuestro metabolismo, nuestras enfermedades, nuestros cambios, deberemos entender unas cuantas cosas sobre la célula y el ADN. Pero tranquilos, no voy a dar ninguna chapa fisiológica sobre esto. Os lo voy a explicar de forma más sencilla. Dentro de lo que es la célula tenemos cadenas muy largas de lo que son ADN y parte de esas cadenas la conforman nuestros genes. Hay genes que permanecen completamente inactivos y otros genes que hacen una reacción con ciertas proteínas. Esa reacción va a determinar la función que van a tener algunos genes. Pues la epigenética lo que hace es interpretar esas funciones. Sabiendo cómo funciona, a grosso modo, nuestro ADN, nuestros genes, no podremos concluir que los dos gemelos actúen exactamente igual por las cosas que hemos dicho. Tenemos algunos genes que están silenciados y otros que se pueden activar con cierto tipo de proteínas que puede diferir entre un gemelo y otro. Por lo tanto, aquí lo importante es que tenemos la misma estructura genética y es, digamos, lo más parecido que podemos encontrar. Por eso, a mí me parece un estudio bastante interesante comparando a dos gemelos. Los objetivos primordiales de este estudio están en contemplar los cambios bioquímicos y de composición corporal que van a tener los gemelos, además de estudiar su edad biológica frente a su edad cronológica, a ver si esto ha mejorado o no. Y también su microbioma, que ahora os explicaré qué es esto del microbioma. El microbioma es el conjunto de microorganismos y sustancias que conviven en nuestra flora. Sabemos que hay una población de microorganismos que suelen ser beneficiosos para mantener un estado saludable y otro tipo de microorganismos que sí nos avisan de algo que no es saludable. Por ello, también van a hacer un estudio de heces para estudiar el microbioma. El estudio se desarrollará durante ocho semanas. Al principio del estudio habrá análisis DEXA para comprobar la composición corporal. También otro tipo de análisis como sangre, orina y heces para comprobar algunos marcadores y el estado también de la microbiota. Se realizará una prueba de esfuerzo, también de cognición para ver si hay riesgo de demencia, Alzheimer y por último una prueba de líbido. Parte de la metodología de este estudio va a ser dividir esas ocho semanas en dos partes, primeras cuatro y finales cuatro semanas. Y en las primeras van a proveer a todos los gemelos de la comida que tienen que comer, tanto a los veganos como a los omnívoros. Y luego las otras cuatro semanas finales van a hacerse su propia comida con las indicaciones que le digan los organizadores del estudio. Después de haber visto este documental y notar que está bastante sesgado por lo que es el veganismo, cabe decir que el veganismo es el rechazo de cualquier tipo de producto por explotación animal. De hecho, no se consume ni carne, ni huevos, ni leche, ni mieles, ni cueros ni otras cosas. Aquí me ha parecido muy oportuno que hayan comentado la situación actual de Estados Unidos donde se ha realizado el estudio y que la producción de carne ha entrado en dimensiones elefantiásicas, precisamente porque ya es un problema medioambiental. La producción de metano, que es un gas de efecto invernadero, o sea, los pedos de vaca, son una de las cosas más contaminantes que hay, al igual que los desechos en las granjas de producción de carne. Pero las granjas de producción, los transportes y toda, digamos, la cadena alimenticia se ve ahora mismo en un momento bastante peligroso por la dudosa calidad y seguridad alimentaria que hay en ellos. Por ello, me parece que está bastante bien promover un poquito el veganismo o al menos el consumo de los vegetales en este aspecto. Por eso, los datos que reflejen ahora mismo los estudios y los resultados de las pruebas sí serán una mera guía, pero ya os digo, también habrá una base fisiológica en las que os explicaré el por qué salen unas cosas y salen otras. ¡Gracias! 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 En el estudio había gente de todo tipo, incluso deportistas que tenían poca grasa visceral y también cierta cantidad de músculo al igual que personas sedentarias que empezaban a hacer ejercicio por lo que los resultados pueden ser bastante dispares pero en sí a la hora de analizarlos como lo vamos a hacer creo que va a estar bastante bien el saber por qué en algunas personas incluso una dieta vegana puede ser más beneficioso que una dieta omnívora y viceversa ya que la dieta omnívora nos permite obtener ciertos nutrientes que en la dieta vegana tendríamos que comer bastante más cantidad o bien no están tan bio disponibles como el caso por ejemplo del hierro o la vitamina b12 que está tan presente en lo que son las carnes sobre todo en las dietas veganas hay una peculiaridad se trata de la administración de proteínas que quedan al organismo en una dieta omnívora tenemos una gran fuente de proteínas pescados carnes huevos lácteos y que tienen un alto valor biológico en cambio en las dietas veganas aunque haya alimentos que tengan todo el aminograma completo como puede ser la soja y sus derivados o el tempeh sí que no tienen tanto valor biológico como puede ser una proteína de origen animal y ahora me diréis qué es eso del valor biológico bien es una medida que indica la eficiencia que tiene nuestro organismo en absorber en asimilar y en utilizar los aminoácidos que provienen de una fuente de proteínas específica en las dietas veganas señalamos que para obtener la misma cantidad de proteínas que con una dieta omnívora tenemos que aumentar la cantidad de alimento ya que no tienen el mismo valor biológico a pesar de que hay fuentes tan buenas como las hojas derivados y también la quinoa que tienen todo el aminograma completo hay que comer más cantidad de eso para tener la una digamos una medida parecida a como si fuera una dieta omnívora aún así no es igual entonces ahí entra en juego también digestiones saciedad cantidad de comida y la combinación de alimentos para obtener también una buena cantidad de proteínas como en el caso de las legumbres y los cereales las legumbres tienen un aminoácido limitante o sea que les falta un aminoácido que es la metionina y tienen otro muy abundante que es la lisina en cambio los cereales al revés tienen mucha metionina y poca lisina por eso se complementan entre sí para tener todo el aminograma completo recalcando que no va a ser para nada la misma biodisponibilidad que otros alimentos de origen animal y también las cantidades no van a ser equiparables ahora vamos a comentar el resultado de algunos biomarcadores como el ldl o el colesterol malo las lipoproteínas de baja densidad y qué es esto del colesterol malo pues bien digamos que el colesterol malo es una lipoproteína que puede llegar a acumularse en nuestras arterias y en nuestras venas cosa que puede llegar a ser bastante peligrosa y los resultados aquí en este estudio hablan de que ha habido una mejora drástica en bajar los niveles de ldl en los veganos los gemelos veganos han bajado una barbaridad en cambio en los gemelos que han tenido una dieta saludable pero omnívora o bien se han mantenido o también ha habido un pequeño repunte del ldl cosa que nos dice mucho sobre una dieta omnívora y sobre todo la de ahí de eeuu recordemos que este estudio es en eeuu entonces tenemos que ampliar un poquito el horizonte y saber las circunstancias que hay ahí y ya sabéis que allí comen bastante carne continuamos con otro biomarcador que es la trimetilamina n óxido que es un metabolito de nuestra microbiota intestinal y que está asociada a la enfermedad arterial periférica y el resultado de este biomarcador en las dietas veganas fue bastante alentador ya que bajaba bastante los niveles en cambio en la dieta omnívora o bien se mantenía o también había ciertos repuntes vuelvo a insistir el estudio está realizado en eeuu de acuerdo en el estudio de la edad biológica frente a la edad cronológica ya sabéis que no es lo mismo se estudiaban los telómeros y diréis y qué es esto de los telómeros bueno hay una canción por ahí de slip token que se llaman telomers que está de puta madre bueno aparte de eso y os digo los telómeros son secuencias repetitivas de adn que están en el extremo de los cromosomas y estos contienen un material genético que protegen también parte de los cromosomas en el estudio se interpreta que la longitud de estos telómeros representa el estado de la edad biológica de cada uno o sea digamos un estado más saludable o que puede ser más longevo a muy grosso modo ya os que esto daría para dos o tres vídeos más o menos por ahora se está investigando la relación que tienen el envejecimiento celular con la cantidad de telómeros y la forma de los mismos quiere decir que este estudio también interpreta que cuando se tiene un telómero un poquito más alargado se puede concluir que tienes un mejor estado de salud por decirlo de alguna manera y así interpretan que puedes tener una edad biológica frente a una edad cronológica y también se realizó un estudio de las bífido bacterias ya que son beneficiosas para nuestro organismo y saber la cantidad y el estado de nuestra flora es primordial pero en tan poco tiempo las diferencias han sido poco apreciables según el estudio no obstante si hay una diferencia a favor de la gente que hizo una dieta vegana bastante curioso ha sido el resultado de las pruebas de líbido donde hay un claro vencedor las dietas veganas son la hostia para aumentar la líbido según este estudio aunque el resultado solo lo hemos visto en gente femenina así que bueno hay que ponerlo un poquito entre comillas no este este resultado aún así me parece una auténtica barbaridad el aumento de la líbido que han hecho por termografía genital en las mujeres como os digo puede intervenir esto del veganismo en lo que es la líbido sí sobre todo cuando baja gran cantidad de grasa visceral pero debemos tener en cuenta que han cambiado sus hábitos por hábitos saludables aunque sean dietas omnívoras o dietas veganas sus hábitos son más saludables haciendo ejercicio y siguiendo un patrón nutricional por ello es normal que aumente su líbido en los dos casos aunque en el veganismo un pelín más como ya sabréis no puedo poner muchas cosas de este documental pero yo os lo voy comentando aquí tenemos el resultado de dos gemelas de wendy y de pan como podemos comprobar en las diferentes dietas hay resultados muy diferentes por ejemplo en el caso de wendy ha bajado peso y ha aumentado un poquito de grasa también ha bajado músculo porque porque se ha sometido también a lo que es un entrenamiento y un estilo de vida saludable por el contrario pan que es la que tiene la dieta vegana ha bajado más peso pero en ese peso tenemos mucha cantidad de músculo y aquí os viene cuando os pongo en situación y es que resulta que pan ha querido hacer más ejercicio del que se le ha pautado por ello ha bajado también más cantidad de músculo pero no sólo eso ha comido menos cantidad de comida porque le parecía en la dieta vegana que tenía que comer mucha cantidad por eso no se ha comido todos los platos de todas las comidas ahí tenéis una clave lo que es la aplicación al culturismo nosotros debemos aportar siempre todos los nutrientes y porque hagamos más cardio no significa en ningún caso que sea mejor porque también tenemos que medir los nutrientes y el tipo de ejercicio que vamos a hacer por ello me parece bastante reseñable que si en una dieta vegana no coméis todo lo que debéis comer vais a tener problemas a la hora de hacer una recomposición corporal no obstante si veremos con más resultados que en las dietas veganas es un poquito más complicado preservar el músculo en estados de déficit ahora vamos a ver el resultado de otras dos gemelas donde rosalín ha tenido muy buenos resultados siguiendo una dieta onívora y un buen estilo de vida haciendo ejercicio tanto de resistencia como en el gimnasio y ha tenido una considerable pérdida de grasa al igual que ha podido conservar esa masa muscular que ha sido un poquito lo que ha perdido pero bastante bien estando en déficit calórico y haciendo esos dos tipos de ejercicio tanto aeróbico como anaeróbico en el caso de carol y como caroline si hemos visto una pequeña diferencia en la dieta vegana hemos dicho previamente que tienes que comer todo y ella lo que ha pasado según dicen en el documental que se ha centrado mucho en hacer ejercicio de resistencia pero no ha entrenado tanto lo que es un entrenamiento de fuerza o de intensidad en el gimnasio por lo que ha mermado también su capacidad para preservar el músculo así que ya no estamos hablando de un exceso de ejercicio sino también un tipo de ejercicio que al final veremos en las conclusiones a donde llegamos analizando el resultado de otro par de gemelos tenemos el caso de michael donde ha bajado peso pero hay la sorpresa que ha subido músculo con esa dieta omnívora y hay que comentar que ha hecho exactamente lo que le han dicho todos los tipos de ejercicios tanto de fuerza y de alta intensidad un poquito de cardio así que el resultado bastante bueno por parte de michael en el caso de charly también ha bajado peso pero en este caso charly estaba sometido a un poquito de estrés debido a que tenía que hacer muchísimas mudanzas y la tipología de ejercicios que tenía que hacer la mayoría cuando no podía entrenar los hacía en casa o de resistencia y aquí vemos también otra pérdida de músculo con la dieta vegana y ahora vamos con el caso para mí más importante que es el de llevo y jon que son dos gemelos que no tenían apenas grasa visceral ni grasa en general y que se dedicaban exclusivamente a ganar músculo el carnívoro aquí presente ha ganado 32 kilos de músculo vaya pero jon nuestro vegano ganó 104 kilos de músculo comiendo a base de vegetales lo que nos da a entender que haciendo exactamente la misma actividad y el día a día con dietas diferentes la dieta omnívora permite obtener músculo de una manera más fácil en cambio con la dieta vegana no tanto pero si hay ciertas diferencias a la hora de bajar grasa visceral con una dieta omnívora y una dieta vegana y que hemos aprendido de este estudio principalmente que de cualquier estudio se pueden sacar algunas conclusiones sabiendo interpretar lo que se dice y cómo se hace el estudio como os he comentado el estudio estaba sesgado en pro del veganismo pero hay datos que no pueden tapar no pueden solapar esos datos por lo tanto si hemos sacado buenas conclusiones aunque esté sesgado por eso nunca hay que aseverar o concluir por un mero estudio sino que nos sirve para interpretar varios parámetros y saber algunas cosas como en este caso ya que hemos aprendido cantidad de conceptos como biomarcadores de inflamación trimetilamina el ldl qué es lo que pasa hemos aprendido cosas de epigenética cromosomas telómeros hay muchas cosas y muchos conceptos que simplemente por un estudio podemos aprender además también podemos sacar algunas conclusiones por ejemplo hemos visto que en los pares de gemelos siempre en la dieta vegana tendría un poquito a bajar músculo en situaciones de déficit y a la hora de subir músculo también era más complicado que en una dieta omnívora por lo tanto creo que puede tener cabida mezclar ambos tipos de dieta ya que también podemos promover otras cosas y a qué me refiero con esto pues me refiero también a principios del veganismo que no me parece que estén para nada mal sobre todo por ese maltrato animal por esa sobreexplotación por esas bandejas que veis en los super que sobran que caducan y que nadie consume y que joder que tampoco es tan sumamente necesaria la carne consumirla en grandes cantidades creo que se puede alternar y se puede jugar en los aspectos nutricionales con vegetales y también carnes pero bajando un poquito el consumo también esto puede ayudar a forzar un poco la industria cárnica y sobre todo el bienestar animal porque aunque nosotros necesitamos carne no se nos van a caer a nosotros los anillos por ayudar a que los animales tengan una vida y una muerte digna además de que si podemos contribuir un poquito al mejorar medio ambiente este no es tampoco un vídeo para reclamar estas cosas pero yo también creo siempre en mejorar un poquito lo que nos rodea no entonces creo que es buen mensaje espero que os haya gustado el vídeo que os haya molado que hayáis aprendido cositas interesantes y qué bueno que estéis pendiente de todos estos vídeos que voy a empezar a hacer este año para vosotros venga nos vemos en el siguiente los objetivos primordiales de este estudio están en contemplar los cambios bioquímicos y de composición posición 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 y continuo no tengo otro que cientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo